Líderes naturales, representativos de colonias y localidades de Tecpan y de los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, atestiguaron la entrega de la constancia como candidato del Partido Verde Ecologista de México en la figura del doctor Leonardo Texta Romero, así como también de la adhesión de la Asociación Civil Rescatemos Tecpan, evento que se realizó en el Salón La Riviera, donde al menos mil personas fueron testigos de este hecho, calificado por los dirigentes del Verde Ecologista como relevante porque para Tecpan vienen tiempos mejores en la figura del médico de Nusco. En ese sentido, el diputado local por este partido, Rafael Morales Sánchez, quien entregó de manera a formar la constancia Texta Romero, dijo que las dirigencias nacionales del PRI y el Verde Ecologista están trabajando en una mesa de negociación para buscar una candidatura común y enfrentar el próximo proceso electoral a la presidencia municipal de Tecpan. El próximo 7 de junio no nos tiende la mano en votar por el Partido Verde, porque así como en la Costa Grande vamos a pintar de verde el Tecpan el 7 de junio, también en la Costa Chica hay muchos municipios que vamos solos y los vamos a pintar de verde. Siéntase en su casa, doctor, bienvenido al Partido Verde. Voy a leer oficialmente el documento que lo acredita como ya candidato de nuestro partido. Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Guerrero, Chimpancingo Guerrero, a 10 de marzo del año 2015. Señorano Leonardo Tecpan Romero, presente. Por medio del presente, se hace constar que usted ha entregado la documentación necesaria para aspirar a la postulación al cargo de candidato a presidente municipal por el municipio de Tecpan de Galeana Guerrero, para que el Comité Ejecutivo Estatal valore y en su caso someta a la consideración del Consejo Político Estatal la aprobación de la candidatura en atribución de sus facultades, en virtud de que el registro de aspirantes estipulado en la convocatoria de fecha 9 de febrero del 2015 no se recibió solicitud alguna y fue declarado de cierto a través del dictamen CNPI-14-2015, emitido por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos de este Instituto Político. Sin más, por el momento, quedo a sus órdenes. Amor, justicia y libertad. El Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Guerrero, Luis Edgardo Palacio Díaz. El Secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Guerrero, Alan Ramírez Hernández. Les le hago entrega médico de este documento. Por su parte, el ahora candidato del Partido Verde Ecologista agradeció las muestras de apoyo y el respaldo del partido, porque con ello también se fortalece la candidatura de Héctor Astudillo Flores y de esa manera ganar la gubernatura y en esa línea ganar la presidencia de Tecpan. Una etapa de cambio verdadero, que conlleve bienestar a todos y que nos dé paz y pecatilidad a todos. Por eso estamos luchando y por eso estamos aquí. Haremos de nuestra capacidad de cambio el mejor argumento para convocar a la confianza de todos los que cohabitamos este municipio. Porque queremos un Tecpan unido, pero siempre, siempre siendo respetuosos de la pluralidad. Queremos un Tecpan con respeto a las libertades. Queremos un Tecpan con paz y armonía. Queremos un Tecpan en movimiento hacia el progreso y al desarrollo. La verdad es que no nos extraña la gente, la expresión de incertidumbre y sobre todo de inconformidad se ha venido expresando a lo largo y ancho del municipio y los pueblos que he visitado era la misma expresión. Cuando les manifesté mi intención de reparticipar y registrarme por el Partido Verde, quiero comentarte y comentarle a la gente que a la gente no les importa el partido por cual participes cuando creen en tu palabra, cuando creen en tu proyecto. Nosotros estamos convencidos que a los que tenemos que darle respuesta no es a un partido político, sino a la gente, al pueblo. Por eso me fue muy gratificante ver a muchos que me dijeron que iban a venir y me dio más alegría verlos aquí. Creo que esto es el inicio de una nueva etapa de la política en el municipio, en el cual tenemos la plena confianza que escuchando a la gente, respondiendo a la gente, la gente se involucra más en actividades políticas y participará más activamente en todas las decisiones políticas del municipio. Pudimos ver liderazgo no solamente del Verde Ecologista, sino también del propio PRD, del PRI, de partidos políticos que pues están en la contienda, ¿no? Sí, mira, una de las razones por cual decidimos participar fue esa. Como reitero, no nos debemos a ningún partido político, no nos debemos a un liderazgo, no debemos al pueblo, nos debemos a la gente. Desgraciadamente los partidos políticos le han fallado a sus militantes y si le han fallado a sus militantes, le han fallado al pueblo en general. Por eso es muy grato ver que se están sumando, no por ideologías, sino por compromisos reales con la gente y con su pueblo. Doctor, el Verde Ecologista va en coalición con el PRI en la gobernatura, aquí en Tecpan definitivamente no. Sí, no, sí. Quiero recordarles a ustedes que los tiempos para candidatura común municipal no se han terminado. Están las pláticas de los líderes partidistas. Realmente no me corresponde a mí decidir eso, pero esto se termina hasta el 17 de abril. Nosotros somos candidatos del Verde y si los partidos en los liderazgos estatales y nacionales deciden que Tecpan va en candidatura común, respetaremos la decisión. Y si ellos nos piden encabezarla, con mucho gusto lo haremos. Y si deciden lo contrario, pues también. Pero aclarar, el Verde con el PRI van en coalición en candidatura común a la gobernatura, van en los distritos federales, van en los distritos locales y van en los municipios. Falta decidir solamente qué municipios van en candidatura común y quiénes no. Y quiero pensar que Tecpan será uno de ellos que entrará en las negociaciones para la candidatura común. Entonces no está nada escrito de uno de otro lado. Para nada, para nada. Esa es la realidad. Y los hechos se han venido dando y las pláticas se estarán dando en su momento. Reitero, no me toca a mí decidir eso. Le toca a los líderes de los partidos negociar y sobre todo decidir cómo participa el Verde en Tecpan de Galicia. Doctor, se vino también con usted en su equipo de trabajo en relación a la asociación civil Rescatemos Tecpan. Sí, mire, hemos decidido que como asociación civil permanezca como tal. Las labores que hemos venido practicando y realizando se serán llevando a cabo. Pero para poder tener más penetración y más activismo, tenemos que hacer política. Y Rescatemos Tecpan será parte importante de este proyecto que encabezamos y que iniciamos este día. Quieren destacar también la presencia, ¿no?, de los representantes del Verde Ecologista a nivel Estado y el diputado. Sí, claro. Ellos realmente fueron muy gentiles en acompañarnos. He platicado con ellos varios días atrás y la intención del registro fue de ellos que fuera aquí, que hiciéramos un evento donde la ciudadanía en Tecpan se enterara de que existe un candidato más que va a contender a la alcaldía municipal. En el evento de adhesión se contó con la presencia del presidente del Partido Verde Ecologista en Tecpan, Carlos Uriostegui Rojas, Alan Ramírez Hernández, secretario de Procesos Electorales del mismo partido, los regidores Miguel Rendón y Jesús Rafael Romero, el ex candidato a diputado local David Rumbo Alejandri, entre otras personalidades. Gracias. Gracias.